Tengo muchas cosas como me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta hacerme el ingenio de ser doctora, maestra, muchas cosas. Yo ya le tengo confianza a mis mentoras porque me enseñan cosas que yo no sé. Uno por los derechos, el segundo es amarme a mí misma y también por el desarrollo de mi cuerpo. Hola, mi nombre es Lizbeth Johanna Pérez Ordóñez, actualmente soy agente de cambio social del proyecto CACNUCAS LEMAN de AFEDOC. Uno de los proyectos más importantes que realizamos con las niñas y adolescentes, las beneficiarias, fue realizar los huertos familiares. Como de ello tuvimos resultados excelentes verduras que fueron zanahorias, los repollos, también las acelgas. Fue un complemento muy importante a la alimentación de cada una de ellas porque actualmente sabemos de que en las comunidades prácticamente no tienen suficiente economía y eso fue mucha ayuda para ellas y fue un complemento más para su alimentación. Hola, mi nombre es Daisy Amileta Bakuyuch, soy agente de cambio de AFEDOC. Durante este año se ha logrado fortalecer y empoderar a niñas y adolescentes en el área del centro de Santa Ana, atendiendo a 30 niñas y adolescentes. Las niñas han logrado identificar sus fortalezas y debilidades, conocen su proyecto de vida. El 70% de las niñas y adolescentes conocen e identifican la carrera que desean seguir. Se ha logrado fortalecer a las niñas en torno del tema de prevención de violencia y embarazo a temprana edad y autocuidado. Hola, soy Elisa Aymé Xcoyachup. Actualmente estamos trabajando en el proyecto CACNUCAS LEMAL de AFEDOC. Contamos con la participación de 23 niñas en el paraje Chojercabay. Una de las actitudes y actividades que se ha realizado es la inclusión y aceptación de niñas con discapacidad física e intelectual, que ha sido bastante activa y a pesar de algunos inconvenientes, por falta de material indicado para las niñas, pero actualmente se cuenta con la aceptación y acercación con cada una de las niñas. El primer contacto con ellas fue muy importante, diría, porque cada una de ellas viene de un ambiente totalmente diferente. Entonces lo primero fue el acercamiento y gracias a Dios ellas nos aceptaron y ahorita ya estamos conviviendo un poquito más de cerca con ellas. Entonces ya nos reconocen, ya dejan acercarnos con ellas y pues esperamos que este proceso continúe activamente. Hola, me llamo Alison. Hoy quiero decirles cuáles son mis derechos. Mis derechos son lo que yo he aprendido en este curso. Es como ir a estudiar, tener familia y que nos brinden amor y que escuchen nuestra voz. Y también que en la escuela nos pueden escuchar y en todas partes nos pueden escuchar en el mundo y amarnos a nosotras mismas.